Los candidatos de Por un Mundo Más Justo responsabilizan de la mitad de las muertes por coronavirus en Euskadi al colapso del sistema sanitario. Ante esto proponen medidas para reforzar y renovar la sanidad pública. ¿Por qué no invertimos en una sanidad pública innovadora? Que invierta en investigación y en prevención y que fortalezca los servicios de atención primaria. Apuestan por hacer frente a los retos de la desigualdad, la pobreza y la degradación ambiental.